¿Sabes? Antes de que vinieras... ¡Esto era la leche! No voy a mentirte. Este apocalipsis... ...ha sido muy, muy divertido. Caos. Dolor. Terror. Este es el único mundo que hemos conocido. Verás, cuando quieres que te tema todo el mundo... Hay que convertirse en reinas. Reinas con un reino cojonudo. El fin del mundo ha sido lo mejor que nos ha ocurrido nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!